Música 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 0 a 0 entre selección de Irma y Raya que regalen su nombre por favor Irma Mayorga Irma Mayorga ¿Están robando algo ahí? Están quitando la bandera, ya ves Estamos grabando que le estoy robando la bandera Mentira, a ver Irma Bueno, ¿le acompaña? William William, Irma y William Bueno, explítenme de entrada ¿Por qué Irma con la camisa del Inter y el cabrón con la camisa de la selección nacional? Me perdí Realmente A ver, yo ya escuché algunos comentarios de que no se cumplió lo que muchos esperaban que el Inter de Miami le pasara por encima de la selección nacional con una goleada y más allá de que no pudimos gritar un gol ¿Qué les pareció el partido? ¿Cuál se ocurrió? Pues la verdad que estuvo bastante interesante No pasó lo que todo el país esperaba realmente que nos dieran una goleada total pero realmente el partido lo disfrutamos un montón pero realmente los aplausos, la alegría tanto de la selección como del Inter es increíble Perfecto ¿Estás complacido con el tiempo que emigraron las estrellas del Inter de Miami? Pues realmente como pudimos observar pues nada más fueron 45 minutos de Messi y pues si lo hubieran Si los otros Correcto Alba Realmente somos salvadoreños y siempre vamos a representar nuestro país vamos a tener esta ilusión que nuestro país siempre se ha representado por el futuro vivo entonces de verdad que es una ilusión me voy contenta me voy con una gran sensación una gran experiencia entonces realmente se subió a la gabineta Irma aquí subió en la gabineta de Doniga ¿Y Willio? Pues realmente si full selecta pues pues básicamente lo llevamos en la sangre que es la selección de igual manera el portero pues el cerro o el show comienza de Quinten que el Inter de Messi pues estuvo jugando bastante bien entonces si me preguntan si volvemos a ver un partido de la selecta mil veces Mario González se tiene que ir a jugar a otra liga una liga más profesional porque no me va a poner la alianza no, pero venido explicame, explicame a ver acá Mario González ¿está para jugar en otro nivel de liga sí o no? está, está claro pero como aliancista lo queremos en el alianza ah, querés truncar en la carrera y que se quede en la liga nacional eso está diciendo vos no, es mi interpretación de lo que dices pero estás interpretándolo mal explícame lo que te digo yo lo que te digo es que como aliancista obviamente crean los mejores gores en este equipo por el de Mario González la figura del partido que le quitó dos goles a Messi sí lo quiere en el alianza ahí está igual quiere a Messi estamos de acuerdo y a Belli y a Vinicio ¿me entiendes? no hay plato bueno, ok está bien si Mario le puede salir una oportunidad afuera que se baje pero que deje 25 palos que deje 25 palos pero que deje algo ahí en las arcas del alto sí bueno, buenas noches gracias bueno, ahí la ilusión relojada de parte de la afición gracias a mi para acompañarnos en este pase gracias a mi Gerardo Mauricio Pineda ok, ¿qué te pareció el partido en términos generales un 0 a 0 entre la Selecta y el Inter de Miami? bueno, no en primer lugar fue un espectáculo increíble nunca antes visto aquí en el país creo que toda la gente vamos muy complacidos porque Lionel Andrés Messi el mejor del mundo ha jugado 45 minutos nos dejó mucho pincelazo de gol de buena jugada de buen fútbol trató de hacer el gol pero hay que felicitar también a la selección la verdad que vamos muy complacidos con la selección porque han demostrado un buen trabajo yo creo que es un buen augurio para el profe no nada porque la selección jugó muy bien el primer tiempo a pesar de que el Inter de Miami jugó con sus estrellas se plantearon muy bien Mario pues mi respeto Mario González es el tapadón que le hace a Messi increíble y creo que en términos generales muy felices creo que para todos fue un sueño hecho realidad poder ver a Messi tan de cerca y teniendo de ser el campeón del mundo y ser nombrado the best mi nombre es Enzo Rodríguez Enzo que te pareció el partido que te pareció el trabajo de la selección pues fue un partido fantástico estamos agradecidos primeramente con Dios porque él es el que pone todos estos planes verdad un partido fenomenal yo me voy 100% satisfecho a pesar de que en 45 minutos que jugaron nuestros grandes ídolos verdad que es Busquets Jordi Alba Suárez y Messi verdad pero en otros lugares bueno ni han jugado verdad así que no estamos contentos con la selección con la selección dejó un buen pero un buen al 100% unas buenas aspiraciones que yo sé que van a venir a futuro buenos resultados también agradecerle pues al Banco Cucatrán y a todos los patrocinadores porque esto es una realidad es un sueño cuando vamos a ir nosotros a a ver al Cano o ir a Los Ángeles no podemos pues pero en realidad para muchos hicieron un sueño y se cumplió a la realidad yo estoy aquí desde las 6 de la mañana esperando porque quería ser de los primeros y se me cumplió todo así que el señor bendiga al salvador y al mundo entero bien nos encontramos con Brandon Vázquez que tiene una historia que compartimos para nuestro canal Brandon vemos muchas firmas de tu camiseta de la mañana la gente se amontonaba se amontonaba pero logré que me la firmara el hombre de ESPN esta de Hero Freaks la gente se amontonaba y se la tiré y me la firmó Hero Freaks comediante y actor argentino un crack y esta de Fernanfloo Fernanfloo también andaba el youtuber esta fue más fácil y las otras firmó las otras son de la selección pero ya no me acuerdo no me acuerdo que no me acuerdo de la selección de El Salvador en términos generales entre 0-0 que sensación se tiene la verdad la verdad quería que me hiciera como gol pero bueno pero bueno partido muy bien la selección te parece que esta selección tiene para más que te relanza un poquito más la ilusión de cara al mundial si porque primera vez que veo que voy a miel y el portero y el portero Mario González Messi a vos te gustaría como aficionado como hincha que se extendiera un poquito más que no solo pensar en la Copa América de este año sino que también Porta América de 2016 incluso con 38 años si porque nunca quiero que se los tienen que sigan para siempre bien estamos con unos amigos del canal ellos se contaminan con nuestra información gracias por estar con nosotros me regalo su nombre para que la audiencia lo conozca hola ¿cómo es? 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 Raúl vamos a ver ¿qué les pareció el partido entre los generales? vimos un primer tiempo donde estaban todas las personas en el segundo y ya no Raúl ¿qué opinas? ¿cómo lo viste? gracias cuando vio a Messi entrar el apropiñero calentó con sus compañeros ¿qué sintió? la creencia no es cierta la gente es cierta la gente no está pasando pero sí no es la gente la gente la gente no es la gente no es la gente no es la gente la gente Jordi ya está andando un poco sí ya ya se atracando un poquito ¿no? se agarró y compró esta marca y no es esto de nuevo pero eso también le pongo un favor ¿qué te pareció el partido de esto? pues realmente a pesar que todos teníamos la mayoría con las estrellas como decía la gente en la celebración no es que de lo que esperábamos que sí el partido fue bastante rendido la forma pero fue una vez que no 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 no